Para seguir celebrando en el día de hoy, no solo el día de San Patricio, sino el cumpleaños de Lily, vamos a entrarle aquí la sorpresa. Lina y Lorencito, sus tíos vinieron al programa, están aquí. ¡Oh, my God! ¡Oh, my! ¡Eso sí es! ¡Oh, my! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos amo! ¡No puede ser que me dieron esto! ¡Qué rico! No, no. ¿Tenemos aquí todavía más gente? ¡No! ¡Qué sorpresa! Mi cumpleaños es el lunes. Mi cumpleaños es el lunes, lunes. También tenemos más que entre, también tenemos más sorpresas, adelante. Emilio Estefan. Yo pensé que era George Clooney, pero era Emilio Estefan.